Al menos 46 inmigrantes fueron hallados sin vida dentro de este camión en una carretera de terracería aledaña a la autopista 35 que conecta a San Antonio, Texas con Laredo. Al parecer un trabajador encontró el camión con las puertas semiabiertas y vio a un gran número de personas muertas en su interior. En el lugar de los acontecimientos me fue hallado un tráiler con personas, algunas sin vida, algunas fueron trasladadas a hospitales. Estamos recopilando la información sobre la nacionalidad de las víctimas y de las personas heridas. Estamos en contacto con las autoridades locales y en espera del informe de las autoridades federales. La investigación se declaró oficialmente investigación federal. 16 personas, 12 adultos y 4 niños fueron llevados a hospitales para recibir tratamiento médico. Les ofrecemos nuestras más sinceras condolencias. Sabemos que esas familias venían para darle una oportunidad nueva a sus familias. Pero a las personas que aún sobreviven, que están en los hospitales, les estamos asegurando que van a estar tratándolos con la caridad más merecida que se merecen unas personas que han sufrido tanto. Es muy triste para nosotros porque son de nuestros países hermanos, muy doloroso. Y pues lamentablemente pierden la vida niños, adultos. De acuerdo a registros públicos del Departamento de Transporte consultados por Noticias Telemundo, el camión pertenece a la compañía Betancourt Trucking and Harvesting, registrada en Álamo, Texas por Felipe Betancourt y autorizada para el transporte de cítricos. Sin embargo, se desconoce la identidad del conductor que abandonó el camión. Este es un resultado directo de las políticas migratorias de la frontera, de políticas como el título 42, que impiden que las personas puedan cruzar de manera regular, solicitar asilo y las obligan a esperar durante meses sin respuesta alguna en el lado mexicano. San Antonio está ubicado a dos horas y media de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y es una conocida ruta de migrantes que entran al país de forma irregular. Quiero comentarles que cuando llegamos justamente a esta zona veíamos la caja, la parte trasera del camión de carga, y ya en este momento de la mañana podemos ver solamente la luz donde están trabajando las autoridades, pero ya no se ve la caja, desconocemos por supuesto si continúa ahí o ha sido llevada a otro lugar. Lo que sí nos han referido las autoridades, hay una intensa búsqueda para saber quiénes son. Hasta este momento no se han dado a conocer nombres, ni identidades, ni nacionalidades de las personas fallecidas, ni tampoco heridas. Hay una intensa búsqueda con los familiares para que manden fotografías, detalles, y donde se presume Rebeca, Nacho, sin duda habrá menores de edad, habrá niños. Por último, en cuanto al propietario del camión, Noticias Telemundo se ha comunicado con el propietario, con la empresa, y esta refiere que al parecer las placas, el permiso, fue clonado.